Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a hacer una receta fácil y rapidita. Es una salsa de aguacate. Para esto vamos a necesitar unos 3 aguacates grandes. Yo voy a utilizar 5 porque son los aguacates mini. También vamos a necesitar un pedacito de cebolla, un diente de ajo, unas ramitas de cilantro, un chile jalapeño que le he quitado la semilla. Si lo quieren más picoso le pueden agregar más. 3 tomatillos crudos. Todo esto lo vamos a poner en el vaso de la licuadora y también le vamos a poner el jugo de un limón y sal y pimienta al gusto. Y aquí agregamos todo a la licuadora. Agregamos el jugo de un limón, sal y pimienta negra al gusto y licuamos. Y así es como queda esta deliciosa salsa de aguacate cremosita tipo guacamole. Me encanta ponerle a mi pan tostado para mi desayuno y también queda perfecta para una carne asada. Espero que se animen a hacerla. Buen provecho y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!